Es la alternativa a Vinicius Jr. en el ataque, pero ¿quién es Gonzalo? Con tan solo 19 años ya está convocado para su primer partido de liga con el Real Madrid. Tras la lesión de Vinicius Jr. y la aparente negativa del Real Madrid a fichar, parece que Gonzalo es la alternativa. Ha estado entrenando toda la semana con el primer equipo y parece que contra el Getafe podría incluso tener sus primeros minutos. Actualmente es el delantero centro titular del Real Madrid-Castilla y Raúl González, su entrenador y toda una entidad del Real Madrid, ya ha dicho que está más que preparado. La temporada pasada marcó 35 goles en 43 partidos y es que hacía mucho tiempo que no se veía un jugador marcar tantos goles en categorías inferiores, desde Borja Mayoral, que será su rival el próximo sábado. Además, esta temporada ya ha tenido su estreno goleador con el Real Madrid-Castilla anotando un doblete. Como siempre digo, con estos jugadores hay que tener calma y paciencia, pero un poco de ilusión con una perla de la cantera a la afición blanca nunca le viene mal.